los azules amarillo lo que me dicen a mí y por último empezamos la estrategia estrategia sale mer con todo el apuntazo buena buena la práctica y 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